La pregunta es, ¿ustedes cómo van a aprender a contar bien las historias? Pues yo creo que leyendo, pues leyendo cine también, o sea, viendo las películas, viendo los autores y también un poco impregnarse de las emociones que los autores te dan y la forma como te la expresan. Entonces ustedes tienen un poco que estar muy perceptivos, no creer que se las saben todas, la intuición es muy importante, pero también hay que dialogar con las grandes películas.